Hola a todos, ¿cómo están? Como cada jueves, hoy les vengo a contar algo nuevo y este es un video muy especial para mí. Mañana es mi cumpleaños, 23 de marzo, cumplo 30 años y quise hacer una buena causa y es deshacerme de mi pelo para que otra persona le dé un mejor uso. Es por eso que se lo voy a donar a neoplásticas para que puedan hacer una peluca y las personas con cáncer puedan usar mi pelo. Bueno, los invito a que me acompañen a esta, digamos, aventura y también poder invitarlos a ustedes a que si se animan lo puedan hacer. He llegado a mi peluquería de siempre, donde está mi estilista de siempre, porque es un gran riesgo que voy a correr cortármelo chiquito, no sé cómo me va a quedar, pero vamos, acompáñenme. ¿Yuli? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, tengo miedo de mi nuevo cambio. No, relajada, relajada. Ya, vamos. Ya, hazlo, ¿yuli? Hazlo, pero me tienes que cortar con cola, ¿no? Sí, vamos a hacer una colita para que le puedas robar justamente el cabello y hacemos una precisión en el corte y de ahí, o sea, después seguimos destilizando, dándole forma a la forma que más me has enseñado, me has enseñado, me has enseñado lo que quieras. Te lo voy a cortar ahorita en seco, ¿por qué? Con una simple razón, de que para que tú puedas ver cómo te va a quedar el cabello tal cual tu cabello natural, tal cual como tú siempre te vas a peinar, cómo lo vas a usar. Porque si yo ahorita te moco el cabello, va a estar mojado y de repente no lo vas a apreciar mucho. Claro. Aparte si es más largo cuando está mojado. La vez que tú veas porno, vas a quedar. Ya. Yo sé que te va a gustar porque te va a quedar pelotón, tal cual, ¿no? Ya, Yuli, confía en ti. Así como te hago la colita, tratamos de no movernos, ¿ya? Ya. Hacemos una trenza para que el cabello que se ha reportado no se vaya así, para que lo puedas robar, ¿no? Ay, tengo mucho miedo, de verdad. Es una sensación rara que siento, pero confío en Yuliana, así que todo saldría bien. Nunca me he cortado el pelo así. Siempre me hacía cortes como que en mi mismo largo, ¿no? No me atrevía más, sí o no, Yuli. Nunca. Bueno, ya, vamos. Me voy a llorar. Oh, por Dios. Mi pelo. Ahí con la tel se ve más recogido, ¿no? Ya creció, ya. Qué bestia. Se ve más chibola. Sí. Oh, por Dios. Es que es el siguiente. Tienen que... En verdad, yo sé que después me voy a sentir recontra bien. Ahorita es un proceso un poco difícil de explicar. No sé cómo explicarlo. Gracias, Eduardo. Es algo... Años de mi vida. Años de mi vida. Sí, la cura se espera, no puede ser. Para donarlo. Ah, bueno. Está bueno acá. Sí, dale, dale. Pero... Se la violan, ¿no? Tengo un diario. ¿Estás llorando o no? Pero estás llorando. Pero ya, ya, tenía que hacer un... ¿Tenía que hacer un o no? Ale, por favor. Qué guapa, está aquí. Ahorita. 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 Ya, vamos a grabar. Ya, la hora de la verdad. Ojalá que cuando termine se animen a venir a que les hagan ese cambio. Ya es una buena causa, en verdad. Porque no saben lo bien que se siente. En serio. ¿Qué te siente cambiar? No, se siente raro, pero me siento bien porque siento que voy a ayudar a alguien. No saben la cantidad de personas que me están respondiendo a mis historias de No, no lo hagas. No, quédate con el pelo largo. No, quédate con el pelo corto. Me parece impresionante. Por eso me lo he pasado todo el tiempo en mi celular respondiéndoles, respondiéndoles que sí, que lo voy a hacer igual, que no sé qué. No, no, no. No, no, no. Está de moda. Esa es la mición. Me encanta. Qué nervioso. Me encanta. Qué linda. Ya amiga, ahí te dejo entonces Ya, me pasas esas fotos también y te pasas en todos los videos Sí, sí, en banda todo Ahora, para sentirme un poco mejor Voy a terminar en esta peluquería que siempre se engríen Con un maquillaje súper natural Para darle un toque nuevo y sentirme bien con mi nuevo look Y ya después termina esta aventura Yendo a donar mi pelo Bueno, mi cola, mi trenza, que está por ahí Ahora, como ven, ya tengo un nuevo look Y los invito a todos los que me están viendo Sean hombres y mujeres Porque también hay algunos hombres que tienen el pelo largo A que se atrevan a donarlo No saben lo increíble que se siente Y de paso nunca cae mal un buen cambio como este Miren, lista para donar Les mando un beso inmenso Porfa, no olviden suscribirse a mi canal Si aún no están suscritos Y no olviden seguirme en mis otras redes sociales Como arroba Priscila ZB Me van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook Y esperar mi nuevo video el próximo jueves Un besote y no olviden sonreír Acabo de salir de donar mi pelo Y en verdad es una sensación tan pero tan increíble Que en verdad se los recomiendo Y ojalá este impulse a muchas más personas A ser bien por los demás Porque en realidad no nos cuesta nada Y yo sé que son años de tu vida Tal vez en algo tan banal como un pelo Pero el pelo crece chicos Y en verdad hacer el bien por los demás No tiene precio Así que en serio espero haberlos motivado Para que lo hagan Y me siento muy feliz Muy, muy, muy feliz ¡Muah!